Los saludamos, Francisco. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermina. Buen día, Gabriel. Buen día. ¿Cómo le estás? Bueno, ha sido hoy uno de los protagonistas de la mañana porque pasamos el video tuyo, Francisco, donde decís que lamentablemente no has podido integrar, firmar, digamos, la integración con el Frente Amplio porque no aceptaron lo que vos planteaste y recordábamos que vos el día 2 de mayo habías dicho que la encuesta no se podía hacer por falta de tiempo. Si vos podés... Nosotros de diciembre, Gabriel, de diciembre, que venimos hablando con todos los dirigentes para llegar a un consenso de cuál es la mejor estrategia para ganarle a Infra. Nunca, nunca pude lograr sentar a todo el Frente Amplio Formoseño en una sola mesa, todo hablando por separado, todas declaraciones de esos radiales, hasta que el jueves pasado, ya con nada de tiempo, tuvimos que tomar la iniciativa de convocar nosotros porque ellos nunca nos convocaron. Gabriel Aneme al rato salió con otro comunicado haciendo la convocatoria a ella, pero bueno, estas decisiones ya las tenían tomadas, ellos no les interesa cambiar la historia de Formosa, por eso nunca quisieron discutir o debatir cómo se cambiaba la historia, cuál es la estrategia ganadora, tampoco tenían fundamentos. Entonces, última alternativa, dije, bueno, entramos al frente y dirimimos con una encuesta antes del 21, como nuestro último esfuerzo e intento para llegar en este mano a mano que lo buscamos desde el mismo momento que se lanza Carvajal a la candidatura el 2 de diciembre. Siempre hemos estado buscando llegar en este mano a mano contra Infra. No hubo interés, concretamente, vinieron anoche, ayer vinieron a reunirse a nuestro búnker, mientras estábamos reunidos ya estaba el comunicado de ellos que nos oficia en la vicegobernación. O sea, con una sentencia. ¿Agarra esto? O nada. Bueno, definitivamente nosotros no venimos a ser parte de lo mismo, venimos a cambiar la historia, y cambiar la historia justamente no es conformarse con carguitos de los cuales uno no tiene ese interés en absoluto, sino era un mano a mano para ganarle a Infra. Está bien. Coincidamos, Francisco, de que el último día de abril, Naidenoff en Las Lomitas, había dicho que estaba la posibilidad de la encuesta, y yo te pregunté el 2 de mayo, en un reportaje que te hice en este programa... Por eso repito, yo les fundamentaba que tenía que ser por consenso, porque yo me había concentrado en el interior profundo, y no había trabajado en la capital y en Clorinda, que son los lugares más poblados. Digo, señores, yo fui a hacer un trabajo complementario, yo fui a sacarle los votos a Infran, no me concentré en capital a sacarle los votos a ustedes. Hoy capaz que la encuesta no nos sirve para definir la estrategia ganadora. Entonces, nunca logré sentarnos todos en una misma mesa a definir esa estrategia ganadora. No les interesa. Les decía, Carvajal mire bien en capital. Vaya Carvajal, Neme y Firman a la Intendencia, aseguramos la capital y aseguramos la provincia con los votos que le sacamos a Infran en el interior profundo. Nunca logré que se sienta en toda una mesa. Y si no, fíjate en tus archivos, a ver dónde está la convocatoria del Frente Amplio Formoseño a Francisco Poltrón y a sentarse en una mesa blanca. No existió nunca. Surgió que nosotros hicimos pública la estrategia ganadora, y surgió que nosotros hicimos la convocatoria el jueves pasado. De parte de ellos, no les interesa. Bueno, a ver, Naydenov, públicamente te convocó Francisco y te dijo, vamos a... Pero lo dicen en los medios. Luis, vamos a juntarnos. Ricardo, vamos a juntarnos. Gabriela, vamos a juntarnos. Nada. Te vas a juntar. No, el otro no puede, el otro no está. Siempre de a uno. De diciembre yo vengo así. Entonces, no hay un verdadero interés. Y así vinieron, no a debatir, a nada. Vinieron con una sentencia. No es que vinieron, sí, vamos a definir algo. Pero, no, esto, chau, bueno, definitivamente no tienen interés en cambiar las cosas. ¿Qué pensás? Se sienten cómodos con los cargos que ocupan, no tienen nada que perder. Todos están cómodos en esa situación. ¿Qué pensás, Francisco, de este fallo de la Corte Suprema? ¿Vos te vas a sumar a la impugnación? ¿Vas a plantear la impugnación de la candidatura de Gilden Fram? Nosotros ya veníamos trabajando hace varios meses con esto. ¿Por eso lo van a plantear? Por supuesto, hay un antecedente ahora local, pero había otros antecedentes y muy buenos argumentos para el planteo. Pero, bueno, esto también puede llegar a ser una gran sorpresa y nos puede dejar también a nosotros una posición superadora. O sea que definitivamente somos lo nuevo contra lo viejo. Correcto. Así que confirmamos también que Poltroni está pensando en hacer una impugnación a la candidatura de Gildo. Ya lo tenemos preparado. Bueno, bueno, hoy estamos produciendo noticias y primicias. Esto puede cambiar toda la historia. Es decir, si Fram no puede ser candidato, la oposición puede rearmarse y puede llegarse al consenso que vos estás pidiendo. Y incluso... Ahora ya no hay tiempo para el consenso, Gabriel. Claro, pero si se suspende... El tiempo para las alianzas vencí anoche. Claro. Pero si este sistema, este proceso electoral cambia por una decisión de la Corte Suprema, por ejemplo, en San Juan, se suspende el tiempo de la elección de gobernador en Tucumán. Es decir, esto no va a ser el 25 de junio. Si pasa lo mismo en Formosa que lo que pasó en San Juan y en Tucumán, no va a ser el 25 de junio las elecciones. Y este es un final abierto. Es barajar y dar de vuelta, ¿no? Sí, es un final abierto. Puede existir la alternativa, como no. Claro. Pero bueno, hay que trabajar con llegar a la gente, con las propuestas, con las ideas, con el plan de desarrollo provincial, que nosotros lo venimos haciendo desde hace 8 meses, de todo el interior profundo. Y bueno, hay que continuar. Nos falta capital y clorinda, justamente, que es lo que habíamos dejado último, porque es donde más fuertes estaban las otras estructuras. Pero bueno. No está dicho la última palabra, Francisco Poltroni, así que todo el mundo está en la cancha. La carrera ya empezó y puede ser que haya novedades. Así que seamos optimistas. Es difícil, Gabriel, porque aquí hemos tenido durante mucho tiempo una oposición cómoda y cuando realmente tenemos una alternativa y una estrategia para ganar la provincia y la ciudad, privilegamos los intereses de unos poquitos, contrario a las bases, contrario a la ciudadanía. Pero bueno, la desilusión es grande. Francisco Poltroni, gracias.